Protesta en Irunia en recuerdo de la masacre de Bangladesh, donde perdieron la vida a más de mil personas trabajando para las multinacionales textiles. La manifestación ha discurrido por Carlos III para terminar junto al Corte Inglés. Hemos considerado que teníamos que manifestarnos en recuerdo de esa masacre y en la denuncia de la explotación que sufren los trabajadores en Asia y en otras partes del mundo. Por eso hemos acabado el acto gritando, como se está oyendo, nativa o extranjera, la misma clase obrera. No, simplemente se les ha pedido a las grandes marcas que paguen unas indemnizaciones y más de la mitad se ha negado siquiera eso. Vamos, que el sistema de explotación mundial montado sigue igual, siguen explotando en Bangladesh, en todo Asia, como lo hacen en Sudamérica, en África, etc. En este caso hemos denunciado a las grandes marcas que son las responsables de la masacre de Bangladesh. Pero hacemos extensivo nuestro apoyo a la lucha de toda la clase trabajadora del mundo. Bangladesh lo tenemos tan lejos y el Corte Inglés aquí mismo tan cerca. Aquí están los responsables que matan en Bangladesh, aquí en Mango, en Inditex, etc. Y aquí están los mismos capitalistas que nos matan por los desahucios de los pisos, por el paro, la gente se suicida. Esto no es cuestión de países. Esto es un capitalismo mundial que nos está acogotando y al cual le tenemos que responder. Y es más, le estamos respondiendo aquí en Bangladesh y en todo el mundo. El Corte Inglés, asesina en Bangladesh, el Corte Inglés, asesina en Bangladesh, el Corte Inglés, asesina en Bangladesh. A ochocha.info 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 Gracias por ver el video.